Operaciones con fracciones, por ejemplo Me las estoy inventando, ¿vale? Puede salir cualquier cosa ¿Por dónde tienes que empezar? Yo empezaré esto, lo puedes hacer independientemente de esto, porque está multiplicando, ¿vale? Y hacer esto, el mismo como un último, es 12, 8, 12, 3 Esto lo tengo que dejar y tengo que hacer lo que está dentro del cuadrado Quiero también 12, 4, 12, 6 Recuindo, gracias 8 menos 3, 5, 12 a 2 quintos menos 4 menos 6, menos 2 Menos 2 partido 12 al cuadrado ¡Oh, cuidado! Hay que simplificar primero Menos 1 sexto al cuadrado es 1 partido 36 Y aquí se me ha ido, porque como no está preparado, pues No me queda más remedio, voy a seguir por aquí El mínimo como un múltiplo es el producto de 5 por 36, que es 180 172 Menos 5 Partido 5 67 No se puede simplificar, ¿cuál? Se puede simplificar el 5 con el 180, que queda ¿cuánto? No, 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 dividir 36 Entonces queda 5, queda 67, partido 2, que es 36 Y aquí se puede simplificar, ¿vale? Este es un tipo Y ahora el segundo tipo, lo que me has enseñado Es El que le tengo que explicar todavía A la gente que Es el tipo de ejercicio que Maldita sea La gracia Tú has restado 1 por separado 2 menos 2 tercios, ya tendrías que saber hacerlo mentalmente 3 por 2, 6, menos 2, 4 tercios Y 3 cuartos menos 2 sería 4 por 2, menos 8, 3 menos 8, menos 5 cuartos Si no lo haces así, lo he practicado Y ahora esto es una división, ¿vale? Yo voy a poner 4 al cuadrado, partido 3 al cuadrado Dividido, menos 5 partido 4 Todavía tengo gente del segundo bachillerato que tiene problemas con esto Porque yo le he explicado, si yo ponlo con una división y multiplico el cruz Y esto desgraciadamente no se puede simplificar En todo caso el menos lo voy a poner arriba Y ahora tú 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 ¿Vale? Yo le he explicado Yo le he explicado Yo le he explicado